Géminis, bienvenido a tu lectura del primero al 15 de junio. Vamos a ver, Géminis, qué tiene que decir el tarot para ti en esta primera parte del sexto mes del año. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita y así cada vez que yo comparta tu contenido, tu horóscopo, a ti te va a llegar esa notificación. Vamos a ver entonces qué trae para ti esta temporada. Géminis, feliz cumpleaños por cierto. Veamos cuál es tu arcano, qué nos va a decir, cuál va a ser ese tema, la energía o el acontecimiento que va a marcar la pauta para ti durante estos próximos 15 días. Y te sale el arcano de la receptividad. Veo mucha comunicación que se va a estar generando, por supuesto, sobre todo durante este mes porque eres el signo de la comunicación y vas a estar muy receptivo a conocer nuevas personas, nuevos lugares, a vivir nuevas experiencias y sobre todo veo muchos mensajes, comunicación que se puede estar retomando o puede estar iniciando una mucha interacción, mucha comunicación en los próximos días. Veo que incluso vas a estar recibiendo noticias, propuestas, te veo muy activo en redes sociales, quizás con proyectos que tengan que ver con redes sociales, un lanzamiento, publicando cosas, consumiendo contenido también. Pero veo mucha interacción, emisión y recepción también de información a través de las redes sociales e incluso también puede ser con tu círculo más cercano, mensajitos, llamadas, videollamadas. Esta carta de la receptividad también te invita sobre todo a los que no son muchos, los Géminis digamos más introvertidos, los más solitarios, que no se cierren a las nuevas oportunidades que se van a estar presentando o que otra persona pudiera estar generando en torno a ti. Vamos a empezar entonces a darle forma a tu lectura Géminis. Quiero decirte cuáles van a ser, antes de entrar de lleno en materia, quiero decirte cuáles van a ser esos signos de personas que van a ser clave para ti durante estos próximos 15 días en los distintos ámbitos de tu vida. Vamos a sacar dos arcanos de por aquí. Primero Géminis, personas de signo Libra y también personas de signo Tauro, bueno los dos signos regidos por Venus. Libra y Tauro para Géminis durante estos próximos días. Los días de suerte para Géminis durante estos próximos 15 días, 7 y 8 de junio, que la luna va a estar transitando por el signo de acuario y al ser un signo de aire igual como tú, al igual que tú, te va a aportar una dosis extra de buena suerte para que aproveches ese par de días si tienes que concretar alguna cita, alguna reunión sobre todo en la parte laboral, económica, algún tipo de lanzamiento, algún tipo de decisión o cambios que quieras generar en tu vida. Ahora sí Géminis, empecemos a darle forma a tu lectura. Veamos qué trae para ti esta temporada y fíjate las cartas me dicen que viene sobre todo el tema de las relaciones, el tema del amor, socios, parejas, se va a estar activando o va a pasar a primer plano para ti. Veo que hay como un romance, como una relación que pudieras estar iniciando, pero sí te veo como con ciertas dudas, como con cierta incertidumbre o entre dos personas, dos caminos o dos situaciones. Pero veo que vas a tomar una decisión, es como si tomaras acción y hay como un encuentro, hay como una salida o un viaje que se puede estar dando. La carta del carro sobre todo me habla de un... como en medio de una encrucijada llegarás a la claridad sobre lo que quieres, sobre lo que te conviene, sobre los próximos pasos que vas a dar y pareciera que hay como un romance, una cita o un encuentro que se concreta. Sobre todo, puede ser alguien que ya está en tu vida y se han pasado como por una etapa de dudas, de cierta incertidumbre, ahora llega como mayor claridad sobre los próximos pasos que se van a dar. Vamos a continuar Géminis, qué más dice el tarot para ti. Vamos a ahondar un poco más en el tema del amor, pero recuerda que el horóscopo especial del amor del mes de junio, por cierto, acaba de salir y lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones. Allí, ingresando a la membresía, te puedes adelantar a lo que trae este mes de junio en todo lo que tiene que ver con el amor. Vamos a ver qué más trae para ti Géminis esta temporada. Sí, definitivamente viene una etapa de mucha actividad, de mucho brillo, de mucha iniciativa de tu parte y receptividad de parte de esa persona que te interesa, de esa persona especial y también lo veo para relaciones que están iniciando, relaciones un poco más informales, pero también especialmente veo en cuanto a un proyecto de vida, un ascenso, puede ser la compra de un inmueble, de una propiedad importante para las relaciones más consolidadas. Aquí yo veo que es como que te lanzaras a tomar una iniciativa, veo mucha ilusión y como te decía al principio mucha receptividad, como que comienzas a sentir o comienzas quizá más que una sensación, es un hecho que comienzas como a transitar o andar hombro a hombro o por la misma dirección que esa persona, como que se alinearan en cuanto a deseos, convicciones, expectativas, deseos dentro de la relación o la conexión. Vamos a ver definitivamente para Géminis el tema importante durante estos próximos días o gran parte de estos próximos 15 días van a ser las relaciones. ¿Qué más trae para ti en cuanto a quienes están en algún tipo de relación o conexión? Y luego sigo con quienes están en alguna relación o conexión y luego voy con los solteros. A ver Géminis. Ok, sí, es que siento que pasaste como por ciertas dudas, como quizá por un momento de tensión, por un momento en el que tuviste que tomar decisiones. Veo que también se habla mucho sobre asumir con madurez ciertos cambios, ciertas decisiones que estás tomando ahorita o que tomaste en el pasado. Veo que algo poco a poco comienzan a disiparse las dudas y comienza como a florecer algo a lo mejor en lo que no le tenías mucho, no tenías mucha ilusión o sentías que se estaba como enfriando. Veo que vuelve como que a encenderse la magia y sobre todo veo que ahí sí, como una lucecita que se estaba apagando y comienzas otra vez como a renovar las ilusiones en el amor y una relación, sobre todo una relación o una conexión que a lo mejor estaba perdiendo un poco o sentías tú que estaba perdiendo un poco el potencial, vuelve como a reencenderse. Vamos a ver los solteros. Vamos a pasar ahora a los solteros. Géminis solteros durante esta temporada. A ver para los solteros, mira, aquí yo sí veo que hay como cierta energía, no sé, como que un poquito aquí, un poquito allá. Pudieras estar también, no solamente tiene que ser esta tu energía, puede ser que estamos viendo en algunos casos la energía de esa persona que te puede estar interesando o que pudieras estar atrayendo. Alguien que está como un poco disperso, hay como aquí si noto como cierto desánimo, como si no sabes lo que quieres o esa persona no sabe lo que quiere. Sí, más al final de la semana comienza a ver como que un sentido más coherente o un pensamiento más coherente como los pies puestos sobre la tierra, sacando conclusiones, quizás haciendo algún tipo, tomando decisiones o tomando algún tipo de elección o de decisión, pero más desde la sobriedad, más desde los pies puestos sobre la tierra y quizás no tanto como a lo mejor al principio de la semana o estos últimos días como desde la dispersión o no saber qué es lo que se quiere. Vamos a ver qué más me dicen las cartas para los solteros de este signo de aire. Aquí hay como una pausa que se puede estar dando en relación con alguien de tu pasado, pero esto se retoma, es como un contacto cero o un silencio que se puede romper este silencio, ya sea que seas tú que va a dar este próximo paso o esta persona viene como a darte una explicación, a retomar un contacto o a darte como que ciertas explicaciones. Si te digo que aquí hay cosas que se van a estar revelando, hay como una piecita del rompecabezas que faltaba o que le faltaba a esa persona y aquí hay una verdad que va a estar saliendo a la luz, hay como medias verdades que se van a estar aclarando o también esta carta de la receptividad me dice que hay como mucha información que pudiera ser emitida o que pudiera estar saliendo a la luz y aquí va a haber como mayor claridad sobre si un vínculo tiene potencial o no, si algo vale la pena rescatarlo o no o si alguien ha estado siendo sincero o no. Si sientes que esto está con esta energía, te identificas tú Géminis con esta energía, yo te invito a que pongas tus papeles en regla porque aquí hay algunas cosas que se van a estar revelando, hay una verdad que va a estar saliendo a la luz y puede que sea porque estamos hablando de los solteros, a lo mejor no es alguien con quien tienes una relación pero alguien que a lo mejor en el pasado actuó de alguna manera o tú actuaste de alguna manera, es como que si ahora llegaran esas piecitas del rompecabezas que faltan y vas a poder entender o alguien pudiera estar enterándose digamos de o teniéndole esa información esa parte de la información que le faltaba sobre alguna actitud que no comprendía o que no comprendió en el pasado vamos a ver que más me dicen las cartas para Géminis antes, sigo con los solteros en el amor, antes de pasar al tema de la productividad ok, veo mucha mucho evento social veo como, bueno por supuesto esto tiene mucho sentido sobre todo ahorita en el marco de tu cumpleaños veo como una celebración con amigos como una sorpresa y también veo que puedes estar aprovechando a lo mejor o alguien estas fechas son propicias para que puedas hacer las paces con alguien y puedas tener una conversación como un poco más amena como aclarar ciertas situaciones limar ciertas asperezas no te extrañes Géminis que a lo mejor alguien con quien discutiste o ha estado un poco distanciado o distanciada pudiera aprovechar digamos como excusa el cumpleaños o pudiera incluso darse un encuentro o puede darse una comunicación en la que se aclara algo tanto para se puede aclarar un tema o puedes aclarar tú un panorama en el que sentías que tenías como cierta incertidumbre no sabías que iba a pasar una conversación que estaba pendiente algo que quedó allí como en el aire veo que ahora llega el momento como de equilibrar esa balanza de retomar una conversación o de aclarar una situación que te tenía allí como un poco disperso dispersa como agobiado vamos a pasar al tema del dinero ahora aquí hay como un recurso un dinero que te van a pagar o estás pendiente como de un dinero pero al mismo tiempo es como que recibes dinero por un lado entra por la puerta y sale el dinero también como por la ventana veo que tienes que honrar compromisos saldar deudas te veo arrastrando ciertos ciclos pueden ser tarjetas de créditos alguna hipoteca algo que vienes como arrastrando y de hecho también la invitación más que una predicción la invitación es como a cerrar esos ciclos económicos y no comprometerte con cosas nuevas sobre todo si vienes arrastrando cosas del pasado veo que vas a tener como unos recursos un dinero que te van a pagar como te veo con algo en la mano con un presupuesto en la mano pero al mismo tiempo es como si este dinero se desvaneciera o pudieras estar como queriendo abarcar más de lo que de verdad de verdad puedes a ver que más sigue para Géminis recuerda Géminis que esto es una lectura general pero si quieres ahondar en un tema particular podemos hacerlo a través de una lectura privada de tarot y me puedes escribir al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos darle respuesta a esas interrogantes que tengas sobre dinero trabajo amor por alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar a ver ok Géminis mira aquí hay como no sé como un tema legal que pudiera estar saliendo como una acusación como una piedrita en el zapato en el área puede ser económica en la parte laboral en tu parte productiva ya sea que trabajes de forma dependiente o de forma independiente aquí hay un enemigo y no te voy a decir que es un enemigo oculto quizá la palabra enemigo puede ser puede estar magnificando un poco la situación pero me refiero a una persona que habla mal de ti que puede tener vicios de autoridad sobre todo si es una figura pues de autoridad o alguien que se cree con autoridad veo que pudiera estar generando en ti como quizá no en todos los geminianos pero si ese síndrome como del impostor como si te hiciera dudar en ocasiones de tu potencial de tu valor de tu experiencia de tu trayectoria pero veo que al final del día hay como ni siquiera se trata de alguien que va a abogar por ti se trata de tú simplemente tienes que seguir haciendo tu trabajo porque esa esa es tu mejor carta ese es tu mejor aval como para silenciar cualquier eco negativo que pueda salir por allí y te lo digo porque hay sobre todo si estás como en un tema legal porque si quizá si estamos hablando de un jefe de un compañero de trabajo con ignorarlo te aseguro que basta y seguir haciendo tu trabajo pero si hay una acusación si alguien está como levantando falso testimonio en tu contra te digo que tú vas a ganar como un juicio como un algo que te correspondía y no te lo querían pagar como un dinero que te tenían retenido algún tipo de beneficio que no te terminaban de conceder hay algo con una figura de autoridad que no me gusta mucho en estas cartas pero te veo a ti muy bien favorecido y sin hacer mucho esfuerzo porque se trata como de justicia divina o algo muy evidente que algo que se hace muy evidente en lo que se nota muy claramente quién tiene la razón y quién simplemente ha estado como tratando de levantar falso testimonio Géminis espero que te haya gustado esta lectura déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado y que tengas una excelente semana y que te ha gustado